¡Ah, qué guapo! ¡Qué agotador! Acabo de llegar a mi instituto y voy a hacer una reacción. ¡Hola! ¡Hola! Hubo una reacción sobre el de BTS. Creo que es por su compad. Que hoy salió lo de Jimin, pero... Así que voy a hacer una reacción. Ok, ya estoy aquí. Realmente no hay nada en mi casa ahorita, así que puedo gritar, creo. Aunque no, espere. No, 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 mi abuelita está arriba, pero... Está en el tercer piso. Creo que es sobre su compad porque dice... Bueno, no sé, me dijeron que era de Jimin, pero aquí no dice Jimin. Una amiga por WhatsApp me lo dijo, así que... Pues vamos a ver, no sé. Además que no sé qué tipo de video subí a mi canal, pues esta es una buena idea. Ok, vamos a comenzar. Uno, dos, tres. Ay, no, ¿por qué me exalto yo? Ok. Tengo que ser ARMY, o sea, ¿por qué tenía que ser ARMY? ¡Ay! Un planeta. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira qué hermoso se ve! Contrólate No tiene que ser mi reacción, ya lo sé Pero es que no, no quiero que me vean como loca aquí Pipi Ay, ¿por qué se ven tan hermosos? Ay, qué lindo, uy, desapareció Pero, ah, sus labios, envidios o labios Ay, qué bonito se ve todo eso No me tiré, calma, calma ¿Koyangi? Un gatito No, no, no Controlete, controlete Ya Oh my god, que rato de bebé Here Porque dice here Here serendipity Serendipity Oh Mira sus ojos Mira sus labios Ay Vaya Vaya, vaya, vaya Cuando lanzan, cuando lanzan el completo No dice final No dice no Ah Acá debe decir Ah, no, espera Ah, no, no dice Ah, dice Es this MTV No, 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 no Vamos a darle like Pero esto no está en mi otra cuenta Mmm No, bueno, yo, lo que tengo que hacer del 앤 B Mmm No, bueno, yo Sí me gustó Solamente que no me exprese mucho Porque no quería gritar Y Por eso, nada más Pero sí, sí me gustó mucho Y ya espero que lancen el Creo que van a lanzar el de uno cada uno, supongo Porque el primero fue el de Jimmy Pues se irá de B Así sucesivamente los se llaman miembros Y ya quiero ver El enví completo Pero bueno, espero les haya gustado mi reacción Y ahora me da vergüenza No entiendo por qué me da vergüenza Ya bueno, nos vemos en el siguiente video Bye